No sé cómo pasó que en dos meses de la nada nos quisimos tanto Que dijimos y juramos nunca hacernos daño Creo que haberte conocido es lo mejor que me ha pasado Tan bueno Pero si era tan bueno porque no duró Y si era tan perfecto porque se acabó Y solo pasó que un día te fuiste Nunca volviste en donde quedé yo Porque es más fácil siempre terminar que comenzar Porque es tan fácil no darse una oportunidad De intentar, de soñar, de lograr una vida juntos Porque es más fácil siempre terminar que comenzar Si es tan difícil aceptar que nada va a quedar para ti Para mí fuimos casi casi todo Pero no Y donde estás si habías prometido estar Donde fue que dejaste esas ganas de intentar Y no logro entender si esto para ti es amar De dejarme con todo a la mitad Porque es más fácil siempre terminar que comenzar Porque es tan fácil no darse una oportunidad De intentar, de soñar, de lograr una vida juntos Porque es más fácil no darse una oportunidad Porque es más fácil siempre terminar que comenzar Si es tan difícil aceptar que nada va a quedar Para ti, para mí fuimos casi casi todo Porque es más fácil no darse una oportunidad Pero no Pero no Soñar Abogida